Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información y vamos a presentar el periódico en papel Cuba Información con interesantes, creemos, informaciones, reportajes, análisis sobre la manipulación mediática con este titular, bloqueo contra Cuba, la guerra silenciada por los medios porque el bloqueo no solamente es una guerra económica que afecta a las condiciones de vida de millones de personas y que es el instrumento para generar un cambio político en un país soberano sino que además es una guerra silenciada, censurada, minimizada en su impacto por parte de la comunidad comunicacional internacional, occidental vamos a decir por todos esos medios de comunicación que le hacen el juego directamente al gobierno de Estados Unidos en esta política verdaderamente criminal Vamos a dar un pequeño salto hasta, no hasta Cuba, sino hasta Argentina y vamos a hablar de varias cosas Primero, mostrar nuestra solidaridad gigante con el estudiantado de Argentina que le está dando una clarísima lección de dignidad no solamente a Javier Milei y a todo su gobierno ultra reaccionario, ultra fascista y neoliberal de aquel país que está metiendo su motosierra a todo lo que suponga gasto público, sector público, funcionariado educación pública, sanidad pública, el estudiantado ha salido por millones a las calles de toda Argentina para defender la educación pública, eso que quiere destruir este gobierno pro yanqui, prosionista, etc. Y este gobierno pro yanqui y prosionista también colabora con los yanquis y con el bloqueo a Cuba Leemos un tuit de nuestro gran amigo periodista de Cuba Debate y de la Mesa Redonda, Randy Alonso Dice, la mano peluda del bloqueo aliada a la motosierra de Milei Toda una relación carnal Vergüenza de gobierno Ahora vamos a explicar todo este asunto Atilio Borón, lameculos Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española Es una persona aduladora, rastrera y servil Esa es la mejor caracterización de Javier Milei, presidente de Argentina Por ser el lameculos, mayor del imperio Prohibió suministrar combustible a los aviones de cubana de aviación Antes consumó la hazaña de consentir el robo en territorio argentino y por parte de funcionarios civiles y militares de Estados Unidos del avión venezolano de la empresa Entrasur Bueno, pues les acercamos a este nuevo caso de colaboración directa de Argentina con el bloqueo, en este caso antes a Venezuela y ahora a Cuba La empresa estatal cubana, Cubana Aviación ha anunciado que ha tenido obligatoriamente que suspender varios vuelos ¿Por qué? Porque las compañías dependientes, vamos a decir, de YPF de esa industria petrolera estatal por el momento en Argentina estas empresas, digamos, de combustible no se han negado a suministrar el combustible a Cubana Aviación ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es la explicación? Que tienen que aplicar esas leyes del bloqueo de Estados Unidos ¿Qué les parece? Y luego dicen que el bloqueo no existe Pero lo más alucinante de todo esto es lo que leemos en algunos medios en Internet cuyos titulares son, por ejemplo, este es un ejemplo Pasajeros argentinos se quedan varados en Cuba por falta de combustible de aviones Entonces la culpa la tiene Cubana Aviación, ¿no? A la que no le suministran el combustible por una decisión absolutamente lacayuna absolutamente ligada a la política de una superpotencia ni siquiera a la del Estado argentino y al final resulta que Cuba tiene la culpa Esta es la forma de informar Por cierto, este titular procede de una información por llamar de alguna manera de la agencia EFE para que veamos a qué nivel ha retrocedido el periodismo ya desde hace muchos años Bueno, pues, bienvenidas y bienvenidos Bienvenido, Lázaro Sí, bueno, en primer lugar, como siempre desearles salud, mucha salud y fortaleza a todos los que nos ven y a todos los que tienen un sentimiento de solidaridad para con Cuba y el pueblo cubano Bienvenidos también a este programa donde intentamos, bueno, con la verdad pues, desmontar todas las narrativas de la mafia cubano-americana en el sur de la Florida que está unida como un cordón umbilical al Departamento de Estado y en definitiva a la Casa Blanca y al imperialismo de los Estados Unidos Nuestro cariño a todas y todos Pues, bueno, aquí esto es un ejemplo claro claro del servilismo y como hay individuos en el caso de este presidente argentino que ya de entrada están sometidos a los intereses de Estados Unidos hegemónicos, geopolíticos sin mirar la situación que tiene Argentina y el pueblo argentino yo estaba viendo unos unos documentales donde, bueno, es increíble que personas ciudadanos, ciudadanas de ese hermano país pues, se lamentaban que se habían equivocado a votar por este por este presidente pero que tal y que no tenían en Argentina que no podían comer carne lácteos o sea, una serie de productos tradicionales habituales en la, digamos en la mesa de los argentinos y argentinas que en estos momentos muchos no pueden acceder a ello no pueden comer no pueden disfrutar de esos alimentos y no tiene bloqueo país que no tiene bloqueo económico financiero y comercial como si lo tiene Cuba sin embargo viene este presidente que muy bien la descripción que hace Atilio Borón Atilio Borón es de los intelectuales más capacitados con más luz y más certero que existe en estos momentos bueno, hace muchos años una maravilla de análisis lo que podemos encontrar en cada intervención de Atilio y en el caso este de Argentina pues un presidente que ya mostró lo que o sea, lo que es pero sin bueno, hay gente que bueno por probar dice, bueno por probar votan sin un criterio ahí tienes prueba y ahí tienes entonces se ha desprovisto también de un pensamiento esa educación política para discernir alguien que se presenta en unas elecciones de otro y bueno se está diciendo que va aquí con ese pensamiento ideológico neoliberal ultra neoliberal que va a quitar determinados ministerios que va a privatizar que bueno ya hay que pensar que la cosa se va a poner muy dura muy caliente no, pero para él era no, vamos a ahorrar vamos a ahorrar y menos corrupción y que en 15 o 20 años pues ya se saldría de Argentina florecería sería un país bueno de los más próspero etcétera mentiroso pues ahora en carne propia lo está sufriendo el pueblo argentino y desde luego el pueblo argentino y a su vez es el el colaborador colaborador útil de las políticas de Estados Unidos para la región América Latina y el Caribe hay que recordar que está activada la doctrina Monroe bueno este señor es un vamos entusiasta colaborador con la aplicación de la doctrina Monroe y de recrudecimiento en bloqueo económico financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba con esta es que no tiene calificativo pero bueno patochada bueno y recordemos que es un ferviente defensor de Israel en su genocidio actual en Palestina el primer viaje al exterior que hizo fue precisamente a Tel Aviv leemos un tuit del necio y pensar que solo critican a Cuba y a Venezuela por la migración pero esto piensa la juventud argentina en medio del gobierno neoliberal de mi ley y hay una muchacha con un cartel que dice que la mejor opción de un argentino no sea salir del país vaya 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 no solamente emigran de Cuba bueno que puede tener que ver esta negativa este golpe a cubana de aviación que puede tener que ver con el bloqueo bueno además de hacer un daño directo a la economía bueno pues puede tener que ver con la campaña que trata de hundir el turismo a Cuba por ejemplo el turismo argentino que en el último año había crecido hasta un 44% ¿puede tener que ver? pues tiene que ver indudablemente lo mismo que están atacando no solamente desde redes sociales organizadas y pagadas con el dinero del gobierno de Estados Unidos que están haciendo una campaña contra el turismo canadiense que es el primer renglón dentro del turismo a Cuba lo están haciendo ahora también vía gubernamental contra el turismo argentino y por último para acabar con este tema de Argentina nos dicen siempre que bueno que en Cuba que no dejan que la libertad que la policía que no sé qué bueno es alucinante la represión la represión es alucinante porque ves cualquier o sea ves lees la información de cómo actúa la policía en cualquiera de estos países que se dicen democráticos y vamos la policía cubana son niños de parvulario Barry Cartaya en Argentina detuvieron a un joven de 23 años porque llamó al 911 y dijo muerte a mi ley rastrearon la ubicación y ahora lo acusan de terrorismo ¿vale? en la embajada de Argentina en Caracas sin embargo hay seis implicados en un magnicidio frustrado contra el presidente Maduro y mi ley les da asilo ¿por qué? que curioso ¿no? en un sitio por decir por decir ni siquiera por intentar ni siquiera por actuar ni siquiera por preparar o planear se le detiene y se le bueno y a todas con él y sin embargo luego estás protegiendo a verdaderos terroristas terroristas que están que han tratado de asesinar a un presidente ¿qué tal? ¿qué les parece? bueno un ejemplo clarísimo de la hipocresía y el doble rasero el cinismo que acompaña toda esta narrativa mentirosa que es parte de la guerra mediática contra Cuba cuando se trata de Cuba prácticamente vale todo o sea la guerra está dirigida a delivitar intenta debilitar la imagen el ejemplo de Cuba y la imagen de Cuba a nivel internacional y con ello justificar o que la gente bueno no tomen en cuenta que Cuba está sufriendo una guerra económica ilegal que tiene carácter criminal que tiene un carácter también genocida entonces todo es un es un juego ¿no? un juego de que hacer primero las narrativas van dirigidas a que la gente no crea en que existe una guerra que no crea que hay un país un pueblo que está sometido a a un acto ilegal y genocida por parte de una potencia imperialista como los Estados Unidos y minimizar todo lo posible este este hecho que ya lleva más de 65 años y por otra parte todo lo que sucede en otros países de represión de verdadera represión de exclusión social o sea todas las calamidades que existe hoy en nuestra región América Latina y el Caribe pues eso en comparación con lo con lo que aparece en los medios sobre Cuba no es nada o sea está la situación de Haití durísima la situación de Ecuador durísima pero todo el aparato todo el aparato mediático político etcétera está dirigido a Cuba afectar en todo lo posible a Cuba y desde luego una de las ideas o de la guerra o parte de este arsenal contra Cuba está en dañar el turismo dañar el turismo y tratar de que Cuba no tenga los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas de la población etcétera el tema de de la de esta de esta protección que brinda mi ley el presidente argentino a verdaderos terroristas personas que han planificado que han organizado actos criminales y terroristas pues retrata la la catadura moral de de esta persona y también del sistema ya más amplio en general del sistema político económico social del imperialismo o sea la idea de sistema para el resto de América Latina y el Caribe o sea que es una es una contradicción o sea sancionan a un muchacho que dice bueno tuvo una expresión pero a los verdaderos terroristas lo protegen es el vivo es el espejo se mira en el espejo de Estados Unidos lo que siempre ha hecho ¿no?